En informe especial arrancamos nuestro gran resumen de fin de año. Se avizoran nuevas épocas, 2016 está a la entrada. Sin embargo, este 2015 fue intenso para todo nuestro equipo de investigación. Vamos a arrancar recordando aquel programa que hizo historia. Grupos de conflictividad que se dedicaban a hostigar, a encarcelar y a asesinar a personas que se oponían a seguir sus mandatos. Estos mandatos que iban en contra del desarrollo de la producción de las comunidades. Un tipo de nueva esclavitud para los grupos que se oponen. Estos son los grupos radicales. Véalos y recuerde que jamás Guatemala puede caer en estas mismas prácticas terroristas. Una de las violaciones de derechos humanos que se está dando en el caso de San Pablo son las detenciones ilegales. Cuando pobladores del área de San Pablo apoyan ciertos proyectos de desarrollo o quieren trabajar con ciertos proyectos de desarrollo, y los grupos que están opuestos a esos proyectos los han amedrentado. Algunos han sido encarcelados en carceletas clandestinas que tienen cero legalidad, pero son cárceles. Ahí han tratado de meter a menores de edad. Las personas que han sido encarceladas han sido obligadas a hacer trabajos forzados cargando lo que se llaman tareas de piedra. Por lo demás, no existe ninguna institución, pero ni siquiera el ejército de Guatemala, ni siquiera las empresas de seguridad, mucho menos un particular, para poder detener, capturar y llevar a un lugar indeterminado a una persona que pueda estar detenida o retenida, lo cual estaríamos hablando casi de un secuestro. Los responsables de la violencia en San Pablo son los dirigentes del grupo Frena y algunos de quienes son miembros de la URNG. Así es que podríamos deducir que no solo es Frena responsable de esta violencia y de esta coacción hacia los pobladores locales, sino que también la URNG. En aquel programa vimos como los campesinos que se oponen a las prácticas de los grupos opresores que dicen llevar la bandera de derechos humanos o de defensores del pueblo, son obligados a trabajar forzosamente, son encarcelados. Inclusive a muchos se les expulsa de sus comunidades, se hacen listados con sus nombres y lo que es peor, se les veda el derecho a sus hijos de asistir a la escuela. Trabajo por necesidad, pero vienen esas personas que están en contra. En el mes de diciembre hicieron una reunión en el caserío Nuevo San Francisco para platicar y platicaron con mi esposa porque yo estaba trabajando. platicaron con mi esposa que qué iban a hacer conmigo, si yo dejaba de trabajar o no, pero como mi esposa les dijo que no porque yo estaba trabajando para mantener a mi familia, para llevar el pan de cada día para mis hijos, entonces yo no podía dejar mi trabajo. Entonces lo que hicieron ellos, dijeron que me iban a sacar del caserío, de la nómina del caserío, que me iban a cortar la luz y negar el derecho a que mis hijos estudiaran en la escuela ahí en el caserío. Sacar el nómina del caserío es que yo ya no tengo derecho de ningún trabajo en el caserío, ya no soy vecino de ahí, por decir así. Ya no me toman como vecino. Lo que están haciendo a la gente que no les hace caso, les van a cortar la luz, les quitan el cable en la casa y desde el alumbrado público. Entonces ya uno se queda sin luz, pues. Pues las inscripciones ahí ahorita, en estos días se están haciendo las inscripciones, pero como dijeron que yo ya no soy vecino del caserío, tampoco tienen derecho mis hijos a entrar a la escuela. Si hubiera algún grupo que impida el ingreso de algún estudiante por cualquier circunstancia, pues está actuando al margen de la ley. Recuerda usted que en el mes de febrero le presentamos la horripilante tragedia de Casimiro Pérez, oriundo de San Marcos. Él relató cómo había sido encarcelado y obligado a cargar piedras sobre sus espaldas como castigo de oponerse a estos grupos que generan conflictividad. Él desde entonces presentó una denuncia en el Ministerio Público. El equipo de informe especial acudió al Ministerio Público, donde nos dicen que el caso sigue estancado, aún pendiente del trámite para llegar a una audiencia y que las pruebas puedan ser presentadas. Otro caso pendiente de justicia. En ese instante, o sea, en ese momento me metieron en la cárcel porque ellos dijeron que yo estaba a favor de la empresa y grosalá. Entonces, ellos no me perdonaron, me metieron en la cárcel. ¿A qué cárcel lo metieron? Una carcelita que es de terraza. Lo usan para castigar a la gente, la gente que no obedecen, la gente que no les respetan a ellos, pues, han dicho, ¿sí? Para eso le hicieron esa cárcel. La gente dijeron que poner 40 tareas de pie, de castigarlo, por estar a favor de la empresa y grosalá. Y la gente, pues, poco a poco fueron bajando las tareas de pie, después llegó a 15, después bajó a 12 tareas. Ese fue el total de las tareas de pie que me pusieron allá por un castigo. ¡Gracias! 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 Y en agosto, usted recordará que el dramático programa donde Informe Especial llegó hasta el Cementerio General y vimos cómo las tumbas estaban cayendo al precipicio en el basurero. Un drama terrible donde las cajas de muertos, así como los cadáveres, estaban expuestos. Las personas que quieren sacar hoy día a sus deudos y retirarlos de esta zona trágica deben de pagar por lo menos 2,000 quetzales para que sus restos puedan ser retirados del área. Esto empezó en el 2010, los primeros derrumbes a causa del colector de aguas que tenemos de parte de Empagua, que se volvió un pantano prácticamente en la parte baja y esto debilitó la tierra. Además, el relleno sanitario hizo también trabajos de dragación para obtener el suelo que se estaba sacando porque era un terreno arenoso y entonces ellos estaban utilizando esa arena y esto debilitó aún más el terreno. El que está en alto riesgo es el cuadro 23. Ya ha contado como área de riesgo de parte de Conred, que como le digo, el marcaje de los 40 metros del desborde de la tierra, están los cuadros 13 y 14 también. Las partes que están anexas a él. Aquí la administración de todo el perímetro que Conred declaró en área de riesgo, la administración está exonerando de todos los pagos a las familias, a los propietarios de todos los mausoleos. Pero, por el riesgo en que se encuentran los mausoleos, hay personas particulares al cementerio que cobran lo que es el trabajo de la abierta de los nichos y todo. Ahora, el cementerio le proporciona a una persona para exhumar los restos del difunto. Otra de las grandes tragedias que se ve en el cementerio es que los cuerpos de las personas de las personas que allí se encuentran enterradas están expuestos y al caer al basurero entran en contacto con los guajeros, lo cual podría causar una terrible epidemia, epidemia que podrían estar llevando estos guajeros de casa en casa. Al día de hoy informe especial realizó consultas con las autoridades pertinentes y vemos pocos avances. Todavía sigue en una mesa técnica tratando de encontrar soluciones y fondos para realizar el muro perimetral que impida que los restos de las tumbas sigan cayendo al barranco. Yo considero que la gente los que le llaman los guajeros están más en riesgo porque ellos son los que están recibiendo todo este tipo de cadáveres que ignoramos cuáles son las causas de muerte. Y como sucede aquí en nuestro medio de que nos damos cuenta ya que está el brote y comenzamos a tomar medidas de prevención. Yo creo que con todo lo que está sucediendo es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública tener un control al respecto de esto, ¿verdad? O aislar a esta gente para que no sucedan. Tal vez no hemos agarrado conciencia de verdad, no hemos agarrado conciencia de esto. Las enfermedades que ellos traen de ahí puedan percutir en sus propios hijos porque son los padres que vienen contaminados a ver a sus hijos y que no han agarrado conciencia en realidad que pueden enfermar a sus hijos con todo lo que ellos traen de ahí abajo. ¡Gracias! 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 McDonald's presenta Nuevo Pollo Supreme Frescas y jugosas pechugas de pollo preparadas en el restaurante Crispy empalizada en el momento o grill sazonada con finas especias Elija su pan favorito blanco o multigrano pollo supreme en sus tres presentaciones deluxe guacamole o tocino McDonald's me encanta subir no no dale al no 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 Muy bien, mijo. Hacer país es compartir con el corazón. Felices fiestas. Azúcar de Guatemala. Felices fiestas. Tecnología de punta y personal altamente calificado, lo cual nos permite realizar más de 400 cirugías mensuales. Con 53 clínicas médicas en centros hospitalarios La Paz, brindamos un servicio de consulta externa, atendidas por médicos especialistas y subespecialistas, todos en un horario flexible. Siempre listos en tus emergencias. Cuando te vemos a ti, nos vemos a todos los mismos. Hay una tierra donde los chiribiscos se convierten en pinos, cipreses o pinavetes, donde el desconocido es un amigo y el frío se ahuyenta con ponche, boj o chocolate. Hay una tierra donde a Dios se le agradece la vida, haciendo sonar el tun, el hormigo y la chirimía. Donde los cohetes dan la bienvenida a la ausente y la familia unida como manzanilla, espera a las 12 para fundirse en un abrazo y cenar el tamal de noche buena. En Navidad, así es mi guate. Energuate. Luz de mi tierra. La belleza de la estabilidad. Nueva Santa Fe. Hyundai. Dulce Navidad, dulce Navidad. Hay alegría en las calles de mi barrio. Huele a pinoa y foquitos por doquier. Suenan posadas, aquí suenan marinas. Allá hay esperanza y amor en cada hogar. A su carcaña real le desea una dulce Navidad. A su carcaña real le desea Y en el mes de septiembre usted recordará que fuimos a hacer un recorrido por los hospitales públicos. Le mostramos el abuso, el nepotismo, el tráfico de influencias, pero sobre todo los grandes millones que llevan a su bolsa sindicalistas. Amparados en pactos colectivos, ellos roban comida, medicina y además de agencia de grandes fondos que les permite tener carros, casas y también equipos de celulares, entre otros lujos. Mientras tanto, la salud decae y los hospitales están en su peor crisis. Protegidos por una norma que se establece entre las partes, pero que es nociva al sistema de salud. Pactos como este pueden tener un impacto tan negativo que el sistema se ponga en riesgo incluso de subsistencia. Yo no estoy en contra del sindicato. Estoy en contra de los abusos de los líderes sindicales que han hecho de esto una forma de vida ilícita. Además, en informe especial le mostramos con cámaras ocultas el robo de los sindicalistas. Documentamos cómo roban medicamentos, cómo roban comida y las ponen en sus partes íntimas para no ser descubiertos. Y también todas esas plazas fantasmas que son las grandes causantes de que hoy los enfermos estén a la deriva y en la miseria. ¿Cómo va a hacer eso en este momento? Fíjense que ahí está ahí. ¿No voy a revisar su voto en una maleta? Háblalo. ¿La maleta también? Y aquí fíjense que directamente, por eso es de que no nos está protegiendo. ¿Usted es el único que no se deja de encontrar? Tómele la foto a eso mismo. Tómele la foto a eso. Yo laboro en el sistema de salud desde hace 13 años. Y desde hace 4 años aproximadamente he estado luchando y luchando para tener un ascenso, para tener estabilidad laboral. Y desde esa fecha personas del sindicato han dicho que me pueden ayudar, que me pueden ayudar y que me pueden ayudar. Pero a base de eso ellos necesitan que yo les dé dinero. La forma de afectar al sistema de salud tiene diversas aristas. No es solamente el robo de medicamentos, no es solamente la forma en la que se extorsiona al paciente, cobrándole por servicios que deberían ser gratuitos, sino que además hay una red ya estructurada de venta de plazas. En este caso lo que se está haciendo es solicitar un dinero que va de 8 a 13 mil que sale, según la investigación que tenemos, para trasladarlo de trabajadores temporales a permanentes. Es decir, un trabajador que todos los años tendría que renovar su contrato, se le ofrecen a su plaza 011, pero se le cobra dinero. Y queremos hacer un llamado a la población para que deje de estar siendo copartícipe de esta situación. Porque lo que sucede es que se dejan engañar, se dejan engañar. Soy un trabajador del sistema de salud, llevo trabajando 7 años, en el cual siempre he querido optar a una plaza presupuestada, pidiendo ayuda al sindicato de trabajadores, en el cual siempre me han dicho que me van a ayudar, pero que yo también los tengo que ayudar. Digamos, ellos cada vez que yo les solicitaba alguna ayuda me decían que ellos podían ayudarme, si yo les apoyaba con combustible, les apoyaba con viáticos. La última vez que yo les solicité una ayuda para la plaza, me pidieron que yo les tenía que dar 5 mil quetzales para poder darme una plaza. Es decir, que si yo necesitaba el apoyo de ellos, yo tenía que apoyarnos a ellos también. Y como si los abusos no hubieran sido suficientes, también documentamos los viáticos, los carros de lujos y también los permisos de trabajo que día a día piden estos sindicalistas. Todo esto está creando una grave crisis del sistema de salud. Los pactos colectivos aún deben ser revisados, pero nuestra demanda es no más abusos, no más pactos colectivos que le cuestan al Estado de Guatemala y a usted y a mí, con nuestros impuestos, más de 400 millones de quetzales que pudieran ser invertidos en los pacientes que están urgidos de medicamentos y de medicina. Señor ministro, continuamos conociendo el interior de los sindicatos, todo lo que la población guatemalteca no había visto. Desgarrador. Yo quisiera que usted me hable qué es el pacto colectivo y cuáles son los puntos más peligrosos que atentan contra el Estado y contra los pobladores mismos. Hay tres aspectos puntuales que podríamos mencionar entre muchos otros, pero vamos a mencionar tres. El primero es que se le da una licencia sindical a un grupo muy numeroso de empleados para que no trabajen para el Ministerio de Salud, sino que en exclusiva se dediquen a la acción sindical. 2.069 es el último cálculo que hicimos, solamente en un sindicato. El segundo aspecto es los viáticos. Los viáticos son tan extremos y nocivos porque son verdaderamente insostenibles. En un solo año se pagan 56 millones de viáticos, el año anterior 56 millones de viáticos que ponen en riesgo la compra de medicamentos. Pero además existe una normativa desde los artículos originales en donde toda la persona que trabaja aquí tiene un derecho a exigir prestaciones, permisos, pero en el final del día el recurso no alcanza. Señor Ministro, tres recomendaciones y soluciones para terminar con estos pactos colectivos perversos. El primero, que se haga una evaluación definitiva del todo el personal, que se establezca cuántos deberían estar y cuántos no deberían estar, pero con la libertad de hacer la movilización. El segundo factor es que se cuiden los procesos logísticos sin resistencia sindical, es decir, que se vele porque haya una operación adecuada y que ellos puedan facilitar, no ser una piedra de tropiezo. Y el tercer aspecto es que se evalúe financieramente si se tiene la factibilidad de más compromisos. McDonald's presenta Nuevo pollo supreme Frescas y jugosas pechugas de pollo preparadas en el restaurante Crispy, empanizada en el momento O grill, sazonada con finas especias Elija su pan favorito, blanco o multigrano Pollo supreme en sus tres presentaciones Deluxe, guacamole o tocino McDonald's me encanta La belleza de la estabilidad Nueva Santa Fe Hay una tierra donde los chiribiscos se convierten en pinos, cipreses o pinavetes Donde el desconocido es un amigo Y el frío se ahuyenta con ponche, boj o chocolate Hay una tierra donde a Dios se le agradece la vida Haciendo sonar el tun, el hormigo y la chirimía Donde los cohetes dan la bienvenida al ausente Y la familia unida como manzanilla Espera a las doce para fundirse en un abrazo Y cenar el tamal de noche buena En Navidad, así es mi guate Energuate, luz de mi tierra Bienvenidos a la red más grande y más completa de hospitales en Guatemala Centros Hospitalarios La Paz Conformada por cinco hospitales Zona 14 que próximamente contará con más de 300 parqueos Escala Roosevelt, Zona 11, Zona 10, Zona 1 Y próximamente en Occidente Ubicados en el departamento de Quetzaltenango Se realizó una fuerte inversión en compra y renovación de equipo Esto para la mejor atención de nuestros pacientes Y certeza en nuestros diagnósticos Entre nuestros nuevos equipos podemos mencionar Resonancia magnética y tomografía de 128 cortes Sanar tus heridas nos hace más fuertes Cuando te vemos a ti Nos vemos a nosotros mismos Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan marinas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar caña real le desea Una dulce Navidad Una dulce Navidad Desde el anciller Y el número F discipline Y el número F Mountain de celebración Interno Haca de la Universidad Y lapected Y el número Dese plagio Dosusc沒aciones Y en el mes de octubre, el lamentable mens informe especial no pudo celebrar el Día del Niño. Mientras en Guatemala se sigan reportando cifras de abuso, de agresiones físicas y sexuales, nosotros seguiremos demandando un país con leyes más justas para nuestra niñez. Las cifras y los datos que le dimos son dramáticas, una realidad que nadie quiere ver pero que ha estado presente. Lamentablemente somos una sociedad que no tiene el hábito de denuncia, que muchas veces las personas tienen mucho miedo o porque los delitos también se cometen dentro del ámbito familiar, que es la mayoría de delitos que nosotros hemos estado recibiendo. Entonces hay que seguir trabajando fuertemente en nuestra sociedad para poder denunciar todo este tipo de casos y evitar los niveles de impunidad que hoy por hoy vemos en los delitos que se cometen contra la niñez. Hay un aumento en la violencia sexual contra los niños y adolescentes por varias causas. Primero, hay mayor acceso a la información. Las personas saben dónde denunciar. Entonces esto ha permitido que las personas sepan a dónde acudir y tener un mayor acceso a la justicia. Muchas veces es por negligencia de los mismos progenitores, el invisibilizar las circunstancias que están pasando dentro de casa, el solapar o encubrir al agresor, que la mayoría de veces es alguien que está dentro del mismo círculo familiar o muy cercano a este. Entonces yo creería que una de las causas es la negligencia familiar. Hoy la agresión sexual en contra de los niños y niñas se ha convertido en el gigante silencioso que los amenaza. Solamente superado por aquellas agresiones y muertes con arma blanca. La violencia sexual está a la orden del día en Guatemala y es una tragedia que no podemos seguir ocultando. Hay que reconocer que desafortunadamente no somos una sociedad ni es un Estado que esté protegiendo a su niñez. Hace dos días veíamos una masacre dramática donde inclusive a un bebé de tan solo dos meses de nacido lo degollaron después de masacrar a toda la familia. Hemos visto en este año casos de niños de dos años que han muerto inclusive por arma de fuego y con el llamado denominado tiro de gracia. Esto quiere decir que el valor de la vida se ha perdido. El valor de la vida se ha perdido. Los lugares donde se reportan más casos de violencia sexual contra niños son Guatemala, Cutiapa, Quetzaltenango y El Petén. Zacatepeque es donde al día de hoy se respetan menos estos casos. Sin embargo sigue avanzando como un monstruo lento este flagelo por todo el país. ¿Qué crees ser cuando seas grande? Inventor y también pianista. ¿Y por qué? Por la cultura y por ayudar a las personas. Bailarina y cantar. ¿Por qué? Porque es muy bonito cantar y también bailar. Veterinaria. ¿Por qué? Porque me gustan los animalitos. ¿Te gusta cuidarlos? Sí. En informe especial, como usted recordará, nos hicimos presentes con nuestros hermanos del Cambray. Vimos sus grandes dramas de historia, hicimos un recorrido en esos barrancos donde al día de hoy permanecen soterradas casi 300 personas. Visitamos esas 300 tumbas que hoy están en ese lugar que es un cementerio y donde la comunidad intenta levantarse. Pero también vimos ese drama de la comuna de Santa Catarina, Pinula, que otorgó permisos y licencias para lotificar un área de alto riesgo. Vimos a los infames que fueron los lotificadores de esas áreas quienes vendieron. La noche del jueves primero de octubre falleció mi esposa Maciel Alexandra López López. Yo voy a dar la declaración de mi primo porque no se encuentra en condiciones para hablar en estos momentos. El día primero de octubre falleció la esposa de mi primo Maciel Alexandra López López. Asimismo también falleció su hijo Ángel Efraín González López. Lo compró en el 2004 o en el 2003 y lo compró por lo económico que estaba el precio porque la verdad que comprar así en plan no llega a uno con la cantidad que le piden a uno por un lote. Parte de como responsable directo sería la municipalidad, porque sabiendo las condiciones en las que se encontraba el lugar, aparte de hasta estaban arreglando la calle, tenían agua, luz y todo. Ellos sabían prácticamente, si ellos sabían que no se podía vivir ahí, tal vez ellos sí en algún tiempo lo dijeron, ya no se puede vivir ahí en zona roja, pero en ningún momento nos dijeron vénganse de aquí, vámonos, los vamos a sacar a otro lugar. Y muchas veces la necesidad, por eso la gente ahí estaba, la necesidad, por eso la gente ahí estaba. La mansión que Valdetti adquirió por más de dos millones de dólares en la exclusiva colonia de la calle de los Eucaliptos fue propiedad de Dani Zaid, el notificador del Cambray. De acuerdo con el Ministerio Público, Dani Edward Zaid Maser vendió la casa 29 de octubre del 2010 a Juan Antonio Papajiu Andrade y este último la vendió a la empresa Enlaces Tecnológicos S.A. por 40 mil, el 11 de octubre de 2011. Ese mismo día Enlaces Tecnológicos la vendió a Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado S.A. por 400 mil. El caso es que Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado tiene como representante legal a Víctor Hugo Hernández, quien es representante legal de otras empresas de servicios y parcelamientos en Zaragoza, Chimaltenango, donde se ubica también la finca de Otto Pérez Molina. El día de ayer fuimos a la municipalidad con el fin de que nos pudieran brindar las copias de los registros de las licencias de construcción, de las diferentes construcciones que se realizaron en el inmueble. Pero nos empezaron a dar un montón de excusas de que ahora el procedimiento es realizar una solicitud por escrito. Esta solicitud la tenía que hacer el propietario o los propietarios del inmueble y que esto ahora llevaba un tiempo determinado para que pudieran estar disponibles, que podrían ser aproximadamente de un mes o más. Y cuando antes uno iba y pedía una copia de los registros, los daban inmediatamente en el momento que uno los solicitaba. Nosotros estamos relacionados con lo que es el Cambrai, no el Cambrai II. Nosotros desde el 2007, la empresa que yo represento adquirió un terreno donde estaba prácticamente el asentamiento del Cambrai. Desde ese tiempo para acá, venimos inicialmente, íbamos a desarrollar un proyecto de ofi bodegas, empezamos los trámites en la municipalidad de Santa Catarina, Pínula, y el alcalde lo primero que hizo fue pedirnos ayuda para las personas del asentamiento. Nos tardamos más o menos un año, ocho meses, en negociaciones, se van y vienen, y al final todas las personas que vivían en el asentamiento del Cambrai, hoy por hoy son propietarios de su tierra. Yo hago un llamado para las personas responsables que encuentren a los responsables, porque cuando nosotros solicitamos las licencias de construcción, ¿por qué no lo dieron? Ahí ellos nos podían advertir, ¿verdad? O no dárnoslos, para que nosotros no invirtiéramos más ahí. Si era zona de riesgo, pues ellos debieron de no dárnoslos. En otro programa, también seguimos acompañando a los vecinos del Cambrai 2 hasta San José Pínula, donde están... ...que pertenecían a un narcotraficante. Con la ley de extinción de dominio, se les está otorgando estos terrenos donde ya se está removiendo la tierra y haciendo la notificación. El tema medular es que muchos de los permisos, licencias de construcción e inclusive estudios de impacto ambiental no se han realizado y se está violando la ley. Además, este es un área remota donde no hay carretera, no hay vías de acceso. La población teme que vayan a ser recluida en una área donde simple y sencillamente no se encuentra ningún tipo de servicios. El gran reto del presidente Maldonado Aguirre es entregarles, como prometió, todos y cada uno de los insumos para que los habitantes del Cambrai puedan vivir dignamente. Realmente yo creo que lo que preocupó fue precisamente la falta de información del proyecto, en donde pues los vecinos se acercaban con nosotros y nos hacían las interrogantes y sabíamos del proyecto, que si estábamos enterados de lo que iba a suceder, pues nosotros estábamos a cero. Entonces, pues se tomó la decisión de hacer una solicitud a la presidencia en donde pues se pidiera precisamente ese tipo de información, que quede bien claro, nosotros pues en ningún momento rechazamos de que los vecinos del Cambrai pues se vinieran para San José Pinula, simplemente estamos preocupados de que pues es un gobierno de transición que pues apenas tres meses creo que van quedando y que al final pues si se hacía a través de una licitación se iba a llevar mucho tiempo para lograr en tan poco tiempo hacer lo que nos estaban presentando. La calle de ingreso es como un kilómetro y medio donde pues se tendría que asfaltar, ¿verdad? Se tendría que ampliar incluso esa calle, un lugar para transporte, lo que es una terminal de transporte, es pensando en la escuela, pensando en el tema de agua potable, si es con un pozo, por ejemplo, un pozo mecánico, pensando en el tema de drenajes también, lo que es el alumbrado, ¿verdad? El alumbrado, nosotros en el municipio estamos implementando la instalación de lámparas, LED, yo creo que tendría que ser algo similar, ¿verdad? Para estar siempre en lo que estamos haciendo en nuestro municipio, por ejemplo, el tema del mercado, un puesto de salud, un lugar de parqueo para las visitas. Este es nuestro primer resumen del año de las principales investigaciones que realizamos junto a nuestro equipo de investigación, un informe especial en el año 2015. Investigaciones dramáticas, muchísimas han avanzado y hemos conseguido grandes logros y el valor ciudadano de la denuncia. Otras más están pendientes de resolver, pero vamos a seguir tras el tema hasta que Guatemala encuentre justicia. No nos detendremos. La próxima semana lo invito a que me siga en esta serie especial, porque todos los guatemaltecos estamos iniciando una nueva etapa donde estos problemas que nos golpearon fuerte en el 2015 deben de ser resueltos. Yo soy Silvia Jereda, en Informe Especial, el primer programa de investigación en la televisión guatemalteca. Me puedes seguir en Facebook, Silvia Jereda, Twitter, S. Jereda, y todos los programas están online, en www.canalantigua.tv Gracias por ver el video.